Independientemente de las correcciones de corto plazo a las que estamos asistiendo en las últimas semanas en los títulos de Indra, debemos saber de este subyacente que es de los más alcistas del mercado. De hecho se podría decir que presenta resistencia en los 14,20 euros y por encima tendría vía libre hasta sus máximos históricos en los 15,48 euros. En el más corto plazo lo que tenemos delante, al menos por el momento, no es más que el típico movimiento en throwback a la cresta del impulso alcista previo, ante resistencia y ahora soporte. Se diría que la medida en que el título no perfore a la baja el soporte de los 12,67 euros, cabría esperar que poco a poco se reestructurara de nuevo la alza en busca de los máximos anuales.